Estamos de regreso cuando son las 8 de la noche con 19 minutos y vamos a la charla de esta noche y nos da mucho gusto recibir en el estudio a la titular, ya le decía hace un momento, de la Comisión Organizadora de los 500 Años del Encuentro de Dos Culturas, Anabel Alvarado Varela, quien nos viene a hacer un par de invitaciones. El primero de ellos es el segundo coloquio internacional taurino y las noches mágicas de Tlaxcala, allá en Palacio de Gobierno. Bueno, Anabel, ¿cómo está? Como siempre, qué gusto saludarla, recibirla. Muy buenas noches. Mil gracias, Marión. Un saludo para ti, para todo el auditorio que nos ve en tu programa, en tu noticiero. Empezamos, ¿qué le parece por lo más cercano? Que es las noches mágicas de Tlaxcala. Ya es el último, ¿verdad? Ya es la última, digamos que sesión, la única presentación, proyección, este viernes y sábado en Palacio de Gobierno. Así es, este es el último fin de semana, lo hemos hecho durante cinco meses y queremos invitarles porque es un espectáculo de verdad que nos puede llevar a reconocernos como tlaxcaltecas y a sentirnos muy orgullosos de nuestro origen, además aprovechando las tecnologías y la gran belleza del Palacio de Gobierno. Así que les esperamos en esta edición viernes y sábado. Claro. Hay diferentes proyecciones, diferentes funciones, ¿no es así? Así es, tenemos cuatro funciones, el viernes la primera es 8-10 y lo mismo el sábado, así que es una actividad enteramente familiar a la que han asistido ya más de 8 mil personas, que queremos que sean muchas más que aprovechen esta última proyección, este fin de semana, la primera es 8-10, la última función es a las 10-10 de la noche y hemos siempre procurado que todas las personas que sean ingresar lo hagan, hemos tenido fines de semana muy copiosos, pero siempre hemos buscado la manera de que puedan disfrutar de este espectáculo que además es gratuito y en el que se complementa con un recorrido interactivo por los murales del Palacio de Gobierno. Así es. Y mire usted, si no ha tenido la oportunidad, le adelanto, hay que llegar con tiempo de anticipación para solicitar una pulserita. Es una pulserita que corresponde al horario de la función en cuestión. Así es. ¿Verdad? Sí. Y luego, bueno, pues a esperar, mientras está en espera, en la explanada de Palacio de Gobierno, hay algunas luego actividades, ¿no?, culturales, artísticas, para que los visitantes, tlaxcaltecas y a lo mejor también turistas, disfruten mientras ingresan a Palacio de Gobierno para conocer de la historia de nuestro estado. Así es. Hemos aprovechado en estas noches mágicas para dar a conocer el talento de tlaxcal. Hemos tenido solistas, grupos de rock, grupos de danzón de la tercera edad, camadas de huevo, es la participación de muchos jóvenes que quieren dar a conocer su talento y les hemos abierto siempre las puertas para que lo puedan hacer este fin de semana. Además, va a coincidir el sábado con el encendido de las luces del Palacio de Gobierno. Así es. Así que tendremos un programa mucho más largo en estos dos días. Así es que no se lo pierda. Y mire, también arranca la próxima semana el segundo coloquio internacional taurino en donde va a haber presencia de verdaderos conocedores de la tauromaquia de diferentes países del mundo. Así es. Tenemos el coloquio el 4, 5 y 6 de septiembre con la participación de ponentes de cinco países. Además, lo hemos tratado de hacer de tal manera que el coloquio nos permita discutir un tema a veces tan difícil desde el punto de vista del análisis científico, la historia, la sociología, la antropología, la lingüística, la ecología, la propia participación de los medios de comunicación y que la gente se pueda hacer un propio criterio en este tema, que además es un tema fundamental. La primera corrida en México fue en 1526. Así que va de la mano con nuestra cultura. Tlaxcala además es patrimonio cultural inmaterial, que así fue decidido en el 2012 y para nosotros pues también es parte de nuestra identidad y parte de nuestra cultura. Sin duda, sin duda. ¿Los lugares, los escenarios dónde serán? El día 4, en la inauguración, el arranque será en la Sala Miguel Enelira y el 5 y 6 en el Teatro Chicotenca. Les invitamos a que en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, Tlaxcala 500 años, puedan conocer la programación completa de las conferencias magistrales y de las mesas de discusión que tendremos en estos tres días. Pues ahí lo tiene. Ya notó usted, anótelo muy bien estas dos actividades, la primera este fin de semana y la siguiente a partir del próximo jueves. ¿Algo más, Anabel, que quiera usted comentar? Pues invitarles que sigan nuestras actividades, son actividades que están hechas para las y los tlaxcaltecas, para que también la gente que viene afuera nos conozca y lo hacemos además con un profundo orgullo de ser tlaxcaltecas. Agradezco la visita esta noche de Anabel Alvarado Varela, quien es la titular de la Comisión Organizadora de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas. Anabel, como siempre, qué gusto saludarla. Muchas gracias, Mario. Buenas noches. Buenas noches.